Entonces aquí nos encontramos a un nivel de S1 Ya está articulando con el hueso occipital Y también se ve una parte del diente del axis Entonces de posterior a anterior Vamos a encontrar una parte del tropecio Una parte muy finita del ECOM El esplenio de la cabeza El semiespinoso de la cabeza Acá hay longuísimo de la cabeza también Oblicuo superior Recto posterior mayor Recto posterior menor Ya vamos a ver una parte del vientre posterior del ligástrico Recto lateral Y el largo de la cabeza